¡Suscríbete al canal! A todos los cubanos la felicidad Ábrela, ábrela Abre la botella que vamos a brindar Pa' lo de aquí, pa' lo de allá A todos los cubanos la felicidad Tú abre la botella y yo presumo Que esta noche lo vamos a celebrar A tu fiesta de alegría yo me sumo Que levanto mi copa pa' brindar Por esta isla corazón que te enamora Pa' su gente que no deja de luchar Para el que va pa'lante y sin demorar Mucha suerte, salud y prosperidad Ábrela, ábrela Abre la botella que vamos a brindar Pa' lo de aquí, pa' lo de allá Pa' todos los cubanos la felicidad Ábrela, ábrela Abre la botella que vamos a brindar Pa' lo de aquí, pa' lo de allá Pa' todos los cubanos la felicidad Ya tú sabes, el mulato acelerado reportándose de la mayor de la gentilla Ahora que algún cambio se avecina En esta orilla quiero yo la suerte echar El sol seguirá siendo luz divina Que a la sombra y en lo oscuro brillará Y yo pido para toda la familia Pido paz, yo pido tranquilidad Yo quiero que brindemos este día Y pa' todos los cubanos la felicidad Ábrela, ábrela Abre la botella que vamos a brindar Pa' lo de aquí, pa' lo de allá Pa' todos los cubanos la felicidad Ábrela, ábrela Abre la botella que vamos a brindar Pa' lo de aquí, pa' lo de allá Pa' todos los cubanos la felicidad Y en esta noche de fiesta vamos a celebrar Ábre la botella que vamos a brindar Por extraír la corazón que te enamora Pa' todos los cubanos la felicidad Y pa' los maíz me me llevaba la luna Abre la botella que vamos a brindar Abre la botella que vamos a brindar Y en esta noche de fiesta vamos a brindar Pa' todos los cubanos la felicidad Lo bueno, lo malo, el que trabaja, el que trabaja, el que arranca, los amigos, la maldad, la economía, la corrupción, Cuba Pa' adelante, pa'lante, 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 pa'lante Abre la botella que vamos a brindar Pa' todos los cubanos la felicidad Abre la botella que vamos a brindar A todos los cubanos la felicidad Manos arriba los que están de fiesta Lo bueno, lo malo, el que trabaja, el que trabaja, el que arranca, los amigos, la maldad, la economía, la corrupción, Cuba Pa'lante, 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 pa'lante